Hola y muy buenas tardes a todos chicos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Trading de CSGO. Mi nombre es Svener y hoy venimos a hablar un poquito de ese mercado que está calentito. Parece que los precios se están dropeando un poquito, pero bueno, vamos a hablar un poquito de todo esto, de cuál va a ser posiblemente el mejor momento para intentar pillar algo. Dale like si te gusta este tipo de contenido y empezamos. Y antes de continuar con el vídeo, quiero presentarte Skins Monkey, una nueva página de Tradebot de forma automática con la cual puedes conseguir el objeto o la skin de tus sueños. Es muy sencilla de usar y te envían ese trade de forma automática. ¿Cómo puedes conseguir la máxima rentabilidad? Con este bono de 5 dólares en el cual, metiendo hasta 100 dólares, puedes conseguir esos 5 dólares de descuento en tu siguiente tradeo. Y si lo que quieres es depositar dinero, tienes un 30% más un 5% extra con el código Svener también. Así que aprovechalo. Además tienes una gran cantidad de filtros para buscar la skin que estás deseando. Y todo esto contando con soporte 24-7. Además de forma totalmente gratuita, tienes unos sorteos muy sencillos de unirte. ¿A qué esperas? Skins Monkey. Y como ya sabéis chicos, pues estamos aquí de vuelta en el mercado. Ya sabéis el sitio donde siempre estamos activos. Y me gustaría que vierais un poquito pues cómo está el tema ahora de cajas. Viniendo de hace literalmente dos días que estaba la cosa totalmente loca. Pues podemos ver, por ejemplo, cliqueamos en la clutch, que ya sabéis que había llegado a 1,30€, 1,50€, llegando a ese pico y ha empezado el declive. Estamos viendo también la gráfica desde lejos. Me gusta que se vea esto porque la gente dice, bueno, ha bajado bastante. Bueno, desde febrero prácticamente no tiene sentido dónde está. Pero sí, está bajando, está cayendo un poquito. Se está haciendo ese fixeo del que hablábamos que en algún momento tendría que ocurrir. Porque en todos los mercados es igual. También podemos echar un vistazo a otro tipo de cajas, como por ejemplo la Danger Zone, que también llegó al euro prácticamente. Y pues bueno, ha tenido esa pequeña bajadita ahora que como veis, si miramos todas las gráficas, pues bueno, más o menos vamos a ver el mismo tipo de gráfica. Pues una subida, una subida demencial y un poquito de corrección. Por ejemplo, la caja de guantes había llegado también bastante lejos. Y como veis, a 5 pavitos, 5,70€, ha llegado a meterse un golpetazo a 3,98€. Pero aquí hubo también una caída por temas de mercado, de que iba mal. Y a partir de esa caída, pues bueno, todo ha empezado a caer. Y pues bueno, eso sería la gráfica en todas las cajas. La mayoría de objetos también ha bajado, aunque quizás no de forma tan significativa. Pero las cajas era algo que estaba exponencialmente volviéndose loco. Y también podemos mirar skins normalitas, skins clásicas de 15$. Para ver una legión de anubis, cómo ha ido. Y también vemos que llegó a ese pequeño pico, aproximadamente 14, 13, 15 de abril. Y pues ahora mismo está un poquito más bajo. Pero bueno, como digo, yo creo que más bien se trata de una pequeña corrección, ya que literalmente no podíamos continuar así. O sea, está todo crazy. Y de hecho, estos son los ítems normales. El tema cajas, temas stickers, también han hecho esa pequeña recesión un poquito. Pero también hay objetos que no. Hay objetos muy fuertes para trade-ups o para diferentes cosas en especial. Por ejemplo, Glocks Emerald, todo ese tipo de objetos siguen su vida loca. También se está poniendo muy calentita la Desert Blaze. Se está volviendo completamente loca. Y la verdad es que son ítems que siguen su crecimiento. Seguro que en algún momento tienen esta pequeña corrección. Pero bueno, en principio siguen hacia arriba y siguen sin freno. De todos modos, vamos a hablar un poco también de lo que yo creo que está pasando en el mercado. Principalmente, como digo, es una pequeña corrección. Los precios estaban locos. El que ha querido vender a un precio loco, ha podido vender a un precio loco. Como siempre digo, el tema de las metas. ¿Cuáles pueden ser las causas? Pues bueno, yo creo que principalmente el tema de la corrección, como estamos hablando. Segundo, ¿qué podría ser también el tema del Counter Strike 2? ¿En qué punto está? La primera semana sí que había unas actualizaciones que estaban literalmente hechas cada semana. Una, correcciones, tal, nadie más ha tenido acceso a esa beta. O sea, parece que no existe la probabilidad de que a alguien más que no tenga la beta la tenga de repente. Literalmente la gente está perdiendo la esperanza. En ese Counter Strike 2, no que no vaya a ocurrir, pero sí de que no se está moviendo lo suficiente desde mi punto de vista. O muy poca gente está teniendo la oportunidad de usarlo. Y también la gente, pues el miedo a decir, tengo un inventario ahora de locos. Antes tenía un inventario normalito, ahora es de locos. Vendo porque necesito dinero o vendo porque creo que he hecho profit. También eso iba a llegar en algún momento. En algún momento tenía que explotar. Así que yo creo que esas son las principales razones de lo que está pasando. ¿Deberíamos de tener miedo? No. De hecho, yo sigo pensando que todo esto es el comienzo de una nueva era y que cuando realmente salga Counter Strike 2 vamos a ver el potencial de todas las skins. Y esto a su vez puede ser una señal para que cojas alguna skin de la que estés interesado en pillar antes de ese Counter Strike 2. Pero también avisar y decir que muy pronto viene esta Major. Estamos ya en París. Quedan aproximadamente una semana y media para que comience la Major. Dos semanas, una semana y media. Y esto también va a verse afectado. Y cuando salga esta Major, pues los precios también van a caer un poquito por el tema de cápsulas, el tema del pase. No en todo el High Tier, pero es que el High Tier está ahora mismo carísimo. O sea, algún golpetón se tiene que dar también. Pero sin el tema de líquidos sí que lo vamos a notar más esa pequeña bajada. Así que quizás esperarse un poquito más al tema de que nos vayamos a París a la Major y ocurra que todo descienda un poquito más. Otra pequeña corrección. Puede ocurrir. Como siempre decimos en este tipo de vídeo, nosotros no tenemos la razón. Nosotros damos nuestra opinión de lo que puede pasar, de lo que ha pasado siempre en estos casos. Y puede ser una mejor opción para esperarse un pelín más a ver esa París Major lo que hace o cómo deja los precios o cómo deja el mercado, literalmente. También muy importante en esa París Major ya tener el dinero en la cartera. Es decir, por eso también la gente puede estar vendiendo por querer tener ese dinero en la cartera ready para la París Major. Tanto sea para abrir cápsulas, tanto sea para comprar base, tanto sea para comprar esos líquidos que van a estar en algún momento más baratos. Esas skins un poquito más baratas. ¿Vosotros qué creéis? ¿Qué creéis que está pasando en el mercado? A ver, veo mucha gente también que me dice, me está bajando el precio y digo, bueno, a ver, sí, está bajando, está claro, está bajando, pero ¿de dónde venimos? También es muy importante la gente dónde ha comprado. Claro, si has comprado cuando la caja valía 3 euros y ahora vale 2, entiendo que me digas que ha bajado. Pero claro, nosotros la compramos a 9 céntimos. Entonces también quiero que veáis la situación de que la gente que ha comprado últimamente va a tener las cosas muy caras. Que igualmente, como digo, yo creo que el tema de Counter Strike 2, o sea, es el nacimiento, esto va a ser un boom. Pero después de que salga el Counter Strike 2 y vaya pasando el tiempo, ahí así que no se sabe absolutamente nada. Vosotros, como digo, ¿qué opináis? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo veis el mercado? ¿Creéis que esta bajada tenía que ocurrir? Yo creo que mucha gente lo sabía, pero aún así, el hecho de tener ese objeto y que siga subiendo, siga subiendo, pues a mucha gente Holder, pues le aguantaba. Yo la verdad es que he ido haciendo alguna ventilla, la verdad, no me quejo. Yo creo que he jugado bastante bien este pequeño hype y veremos a ver si nos volvemos a subir en ese carrusel. Y como siempre, esta vez al final del vídeo, ese sorteito, esta vez tenemos estas preciosas Dual Beretas, que las tenemos por aquí. Aquí, que son las Urban Shock, que la verdad es que están loquísimas y que se ven bastante guapas, parecen como Plujen, digamos, si existieran unas Case Hardenet. Valoradas en 5 paburdos. ¿Y cómo vamos a poder conseguirlas? Pues muy sencillo. Lo primero de todo, comentar la skin que más cariño tienes y suba muchísimo o pase lo que pase en el mercado, nunca venderías. Me interesaría ver las skins que tenéis ahí, holdeadas hasta el infinito y más allá. Espero que lleguemos a esos 150 likes y también que tengan la suscripción. Haremos la tirada en Twitch, ya sabéis, en Twitch y en Twitter súper, súper activos. Así que, mucha suerte para todos. Ahora sí que sí, nos despedimos de este vídeo. Ya sabéis, los comentarios están abiertos para dejar cualquier tipo de duda, pregunta o cualquier cosita que queréis comentar. ¿Qué creéis que va a pasar? Me interesa también saberlo. Nos veremos en el siguiente episodio. Like fuertote, beso gigante y suscripciones a tope. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!